El pase Sakura va a ser para absolutamente todos los jugadores de Free Fire Ah caray, eso si me interesa Y es que nosotros los influencers nos llegó un correo bastante curioso que yo digo Bueno, puede ser que pase así, uno no sabe nada Y nosotros ya tuvimos esta conversación de lo que es el regreso de los pases de élites veteranos Y yo había escuchado y había leído de su opinión Pero bueno, aquí lo volvemos a recalcar y también lo podemos comprobar Atentos también con respecto a este video porque tengo sorpresitas también Así que tienen que estar atentos Si te gustan este tipo de videos recuerda de una vez darle like, suscribirte y obviamente comentar hasta el pendiente Así que sin más preámbulo les voy a enseñar el correo Y aquí está el correo de lo que me hace dudar a mí de que el Sakura también va incluido O bueno, no en este correo pero más adelante Y es que bien parece ser como una incubadora Porque verdad, podemos verlo y está bastante bonito, bastante presentable Miren cómo está Es un traje que no veo que vayan a utilizar mucho Pero unas partes para combinar, está perfecto 10 de 10 Y aquí está otro que le sigue al rojo Pero bueno, no sabemos tan bien el orden a lo que va Ni siquiera sabemos si hay una incubadora Y vuelvo y repito, están bien Hay gente que le gusta usarlo completo Pero sé que van a utilizar más por partes El amarillo es el más querido para las personas que lo recibieron Han tenido comentarios bastante buenos Y bueno, a mí me gusta también, está muy preferido Entonces se puede combinar, está bastante bonito De colección también estaría good Y aquí está la razón por la cual yo siento que no es incubadora Porque es la única chica del correo En sí, como de la colección, es solamente la chica esta Para ser de mujer está bastante presentable Está bonito, todos tienen hologramas por detrás Que sale por la espalda Y de colección o por parte está súper cool Y bueno, también tenemos aquí tres intrusos Que bueno, nos está diciendo que también vuelve el traje evolutivo Cobra Con sus respectivos puñitos de Cobra Y este mote chistoso que combina con cualquier canción que se te venga a la mente Pero qué chama, pero qué tiene que ver todo esto con el Sakura Ya va, que vamos por fase Pero antes de continuar con el objetivo del video Quiero mostrarles este traje Que está bastante bonito Pero no muchas personas lo pudieron sacar Entonces se me estaba ocurriendo que comentaran junto con su ID Cuántos diamantes tienen actualmente Tienes todas mis redes en la descripción Por si acaso aviso en otro lado Pero aquí en este video sí quiero que comenten lo que les acabo de decir Ya que todo lo que ves en pantalla es lo que hay Así que no sé nada Y bueno, todos estos trajes que yo mostré anteriormente Que les estaba diciendo que pensaba que era una incubadora Lo pueden ver ustedes, literalmente Está un poco escondido, pero lo pueden observar Si ustedes se van al apartado de especiales Les va a salir estas cuatro opciones Y ustedes se van a trend Ustedes les pican ahí y les van a salir otras cuatro opciones Pero el principal que vamos a observar es Densho Les va a salir una animación bonita formando el logo de Densho Y bueno, 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 bueno Sale en la colección de Densho junto con también unos cuernitos Y el pecho del Yin Yang Bueno, ahí Pero más abajo vamos a ir bajando poco a poco Mira que ahí tienen el Sakura todo hermoso No es fake, no es montado No es, no, nada, nada No es editable Pero si seguimos bajando Encontramos la incubadora o no incubadora Evento normal Pero de lo que estábamos viendo al principio del video Así que si eso está aquí en la colección de Densho Supongo yo la llama Que ya pronto va a incluir también lo que es el Sakura Pero si vemos cuánto cuesta todo lo que tenemos en el correo Cuesta más que el Sakura O sea, aquí está como unas especies de moneditas o unos logos No sé qué es Pero es lo que me sorprende Es el Sakura Vale menos que todo lo que estábamos viendo antes Y no les estoy mintiendo Cuesta 110 y pico Y el Sakura solamente cuesta esto No sé cómo va a ser la dificultad de todo esto Pero pues, bueno Ya no podemos hacer nada Ya está aquí Solamente falta esperar cómo va a salir Y bueno, ya nada más nos queda esperar Y bueno, chicos Yo sé que muchos van a estar en contra O bueno, no van a estar muy felices Y otros sí Pero bueno, ya nos toca disfrutar ¿Qué más, chicos? No olviden también compartir el directo A ver qué más podemos nosotros leer de opiniones de ustedes También darle like También suscribirse Seguirme ustedes antes Esperemos otras actualizaciones A ver qué nos mandan O qué otra cosita podemos nosotros decirle a ustedes Así que ustedes nada más atentos Pero lo más importante Recuerden Yo soy la Chama Y nos vemos en un próximo video Bye